¡Hola a todos! Yo soy Isabe y hoy estamos en un nuevo video para mi canal Y hoy por primera vez voy a traer el PES Traigo PES 2016 My Club, Chupachichi Fútbol Club Llega al PES Un solo problema tenemos que en Konami O sea en PES 2016 no se puede poner la palabra chichi Así que tengo que poner Chupachichi Fútbol Club Bueno, eso hay que dejarlo de lado Una pena que no podamos poner chichi Pero bueno, hay que ver que tal nos iría Y vamos a probar un partido que yo en PES La verdad es que le estoy agarrando un poco la mano Me entretiene, es muy divertido A ver que voy a hacer un cambio acá Vamos a cambiar, lo voy a poner a bordo a Garay Y ahí mejor un poquito el espíritu del equipo Disculpen que me trabo, estoy un poco dormido gente No tengo un equipo tan bueno, no tengo jugadores conocidos Pero vamos a hacer lo posible por ganar Y bueno gente, ya tenemos rival Daddy Daddy Yes se llama No sé por qué tiene ese nombre Este rival y bueno, vamos a ver qué tal nos va Chupachichi Fútbol Club Viene en busca de una victoria Y qué bien que se ve el Maracaná en este juego Cómo me gusta Vamos acá por abajo Los toques, los toques de Chupachichi No les voy comentando los nombres Porque son jugadores que no los conozco Así que por eso Por eso voy diciendo así nomás lo que yo pueda conocer o algo Se nos vienen Cortamos, vamos Vamos que sale jugando Es Rasty Es Rasty para tose Entonces que sigue Lo busca a Borda Garay Ahí está Tenemos a Borda Garay Uy loco Ahí está Le sigue quedando Le vamos a pegar de afuera del área A las manos del arquero Muy bien Muy bien Chupachichi Ahí abajo Así, así me gusta Mira cómo pasó este Vamos que le quedó Le quedó a Borda Garay Y Borda Garay que va a reventar el arco Y qué golazo de Chupachichi Fútbol Club Empezamos ganando 1 a 0 Qué bombazo Que se mandó Borda Garay Vamos Recuperamos Salimos Sale jugando Chupachichi A los toques Dale Así me gusta Esto es lo que me gusta a mí Jugar a los toques Como se debe Vamos Ventura Ventura para tose 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 Uy me la tapó Y se va al córner Vamos vamos Chupachichi Dale Entonces que lo voy a Borda Garay Uy cómo pasó Borda Garay Y va a reventar el arco El arquero Le queda a este No le sé el nombre Y gol Otro gol más Gana 2 a 0 Chupachichi Fútbol Club No me sé Es un nombre muy difícil de pronunciar Es con B larga Se lo viene Hay que sacar Dale que salimos Hamid Aldi No sé El que más lo conozco por el nombre Y a Borda Garay Bueno porque Es argentino Juega en defensa y justicia Creo Y vamos que pasa Y vamos que pasa Y le pone el pase Para Ventura Luis Ventura Gol 3 a 0 Ganamos ya Vamos gente Mirálo tose Como la pisa La pisa tose 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 Uy cómo pasó tose Pisando la pelota Vi algo de los regates de pez Pero no lo sé muy bien Mirá cómo se arman las paredes Acá casi Uy le terminó quedando a Borda Garay Ay casi loco Gente Acabo de empezar el segundo tiempo Recordamos Está ganando Chupachichi Fútbol Club 3 a 0 Y va por más Vamos a buscar Otro gol más Vamos a buscar el cuarto Seguimos buscando Chupachichi Fútbol Club No se cansa de hacer goles Y acá vemos cómo está haciendo jugada Pero la cagamos Ah no La recuperó Borda Garay Borda Garay que amaga Busca un pase Ahí tenemos un pase con Errasti Errasti para este Que es un nombre más difícil de pronunciar Le vamos a pegar desde afuera Y nada Se va al córner Y este córner Que lo va a hacer Toseto Sé que hace el córner A ver Buscando aquí en la Borda Garay Pasó cerquita No gente No, 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 no La cagué Uy la atajó mi arquero La atajó mi arquero Yo ya digo Me estoy comiendo un gol Qué buena atajada Que se mandó Y seguimos Seguimos estando Con el arco en cero Y vamos a salir para la contra Y Borda Garay Que está muy bien Está re bien parado Borda Garay Dale, definí Uy el arquero Que le queda acá Aventura Se le fue para atrás La pelota Cómo te puede ir Cómo se te puede ir La pelota Para la espalda Papá Cómo es eso No 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 gente No No Sácala Sácala Y nos clavan un gol 3 a 1 Seguimos ganando Pero no hay que dormirse Porque nos pueden dar vuelta El partido Vamos Vamos Mirá la Borda Garay Dale Borda Garay Yo sé que hay podés Uy la que se atajó El arquero La cagué La cagué gente La cagué La cagué La cagué Ay salí arquero Salí Viene el arquero La sacó No, no Qué hicieron mis jugadores No la despejaban Están dormidos estos pibes Cómo no pueden despejar La pelota Loco Vamos Vamos que se nos puede complicar Estamos en los últimos minutos Tenemos que meter un gol Si o sí Para asegurarnos Y la cago con los pases Que me lo dan tarde Mis jugadores ahora Bajá 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 Ay no Ay no Despeje Despejen Despejen Digo Despejen Vamos Vamos que salimos Dale por abajo Bien Vamos 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 Un poquito por acá Así me gusta Dale bordagaray Yo te vi Yo te vi bordagaray Vamos llegas Fuera de juego Fuera de juego Ay Le está quedando la última jugada A nuestro rival gente Tenemos que despejar nosotros Bien No Nos van a empatar Yo tengo tanta mala suerte Que nos van a empatar Por lo visto No, no, no Bien Se le fue Se le fue Va a ganar Chupachichi Fútbol Club Sacamos y gana Sacamos y gana Reventa Puma Vamos Revienta Y no termina Vamos Ganamos Bien gente 3 a 2 ganamos Se nos complicó un poco el partido Le empecé a cagar El arquero de ellos se despertó Mi defensa No sé Que hacían La cosa es que Llegamos al pez Va O sea Yo ya había jugado otros partidos Pero Lo que le firmo Lo primero para el canal Empieza con una victoria Y estoy muy contento Y espero que esto sea apoyado Y si es así Lo voy a seguir trayendo Así que ya saben gente Por favor Comparte este video con todos sus amigos Y si llegaste ahora loco Suscríbete a mi canal Para estar al tanto de mis novedades Ahora si gente Les voy a mandar Un saludo a todos Y nos vemos